Bienvenido chicos, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera analista programador universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la ingeniería informática de la facultad de ingeniería de la UNHU. Bien chicos, bienvenido a este nuevo video, en este video vamos a resolver el punto número 8, seguimos con la razón de cambio, me pide el enunciado número 8, dice, se derrama petróleo de un tanque roto formando una mancha circular, entonces va a formar una mancha circular, si se está derramando el petróleo, si, y se va a formar una mancha circular. Si el radio del círculo aumenta, o sea, este círculo está aumentando, este es el radio, aumenta a una razón constante de 1,5 pies sobre minuto, bien, me está diciendo razón de cambio, que quiere decir, que quiere decir que está cambiando algo, está variando, que varía esto, como varía el radio, si, respecto a que, fíjense, el radio está dado en unidades de pies, y sobre minuto, por cada minuto cambia, está cambiando 1,25 pies, entonces es la derivada del radio con respecto al tiempo, si a medida que cambia el tiempo, cambia el radio, si, eso es lo que quiere decir. Si el círculo dice, el radio del círculo aumenta, dice una razón constante de 1,5, dice, con qué rapidez aumenta el área contaminada por el aceite, o sea, me pide el área, con qué rapidez aumenta esta área, cuánto vale esta área, si, después seguro de un tiempo va a ser más grande esta mancha, entonces el área va a ser más grande, si, me está pidiendo cómo varía el área contaminada por el aceite en un instante de radio, un instante en el que el radio del círculo mide, el radio dice que tiene que medir 80 pies, bien, entonces cómo hacemos eso, me dice cómo aumenta el área contaminada, entonces acá tenemos S, S de superficie, o sea, o área, si, la superficie donde está contaminando el aceite, me está pidiendo que calcule la derivada de la, cómo cambia la superficie con respecto a qué, contaminada por el aceite, me dice, entonces cómo varía la área contaminada con respecto al tiempo, si a medida que pasa el tiempo la mancha se va a hacer más grande, entonces cómo varía la superficie con respecto al tiempo, es igual a qué, a cómo varía la superficie, si esta superficie, acuérdense, la superficie va a variar de acuerdo al radio o no, si, que se va haciendo más grande, si, porque va incrementando de 1,3, entonces cómo varía el radio, cómo varía la superficie con respecto al radio, bien, por el radio, el radio, varía también o no, el radio va cambiando o no, pero con respecto a quién, con respecto al tiempo, cómo varía el radio respecto al tiempo, y acá si tachan esto, tachan esto, derivada de superficie con respecto al tiempo, y es lo mismo que tienen acá, entonces está armada bien la ecuación, ahora, lo único que tenemos que calcular es la derivada de la superficie respecto al tiempo, cuál es la derivada de la superficie respecto de R, esto tengo que derivar, cuál es la derivada, la derivada de S es igual a qué, con respecto a la letra R es igual a pi bajo el 2, el 2 baja por R, si, esta es la derivada, que es lo mismo que si, cómo varía la superficie respecto al radio, entonces esto voy a poner acá, sería igual a pi por 2 por R, multiplicado por qué, por cómo varía el radio con respecto al tiempo, pero eso yo ya lo sé, que vale 1.5, por 1.5, bien, entonces ahí tenemos calculada la derivada de la superficie con respecto al tiempo, ahora me está pidiendo la derivada, me pedí en 80 pies, en un radio de 80 pies, entonces digo, la derivada de la superficie con respecto al tiempo es igual a qué, obvio, vamos a poner pero con un radio igual a 80, es igual a qué, va a ser pi por lo que vale 2, por radio, pero radio no vale 80, entonces cambio por 80, por 1.5, bien, este 1.5, acuérdense que tenía unidades de pies sobre minuto, que sale de aquí, 80 tenía unidades de pies, nada más, entonces, bueno acá no me alcanza, es pies, 80 pies, todo esto va a ser igual a cuánto, todo esto va a ser igual a 240 pi, pie por pie, pie al cuadrado, sobre minuto, entonces ahí tenemos el resultado, si quieren reemplazan el valor de pi, por 3.14, si reemplazan el valor de pi, por 3.14, seguro le va a dar, a ver dónde voy a poner yo eso, si reemplazan también me va a dar, puede dar aproximadamente, qué, 7, 53,98, pies al cuadrado, sobre minuto, así también le puede dar, esto es lo mismo que tienen acá, si, o sea son prácticamente lo mismo, si, nos vemos en el próximo video y espero les haya servido, si, practiquen.